Yo iba al grupo de crecimiento acá. Veá. Mirá, mis alumnitos. Ay, cómo crecieron. Bueno, no cuenten nada. Bien. La historia de cualquier historia se cuenta, ¿viste? ¿No contan que aprendiste historia en los manuales? ¿No? La mayoría aprendimos. Una profesora nos enseñó un poco de historia. Pero esta historia, la historia de la IEMA, la vamos a estar reviviendo y recordando y aprendiendo a través de las canciones. Así que le pido al iluminador que apague todas las luces porque vamos a disfrutar, ahí me apagan todas, vamos a conocer la historia de la IEMA a través de sus canciones. Dios, de tu fidelidad, hemos visto cosas que no imaginábamos ver en nuestras vidas. Tanta gloria, tanta manifestación de poder, tantos convertidos. Cómo diste a tu pueblo tanta bendición. Señor, nuestras casas se abrieron entonces, pero aquí estamos, Señor, como entonces. Con las mismas ganas, las mismas fuerzas de entonces. Hoy quiero presentarles nuestro trabajo que hemos denominado Vi la Luz. Sabes que estamos en el templo, allí en la calle Oroño, 2647, con nuestras reuniones, pero también estamos en la radio. Y toda la mañana, esta característica es bastante habitual. Escucha. Cuando escuches los que me llamaban. 怎樣, los cielos, el azul del cielo, en un mundo lleno de amor. Y justo un Carlos, un bigot día, cuando escuches los que me llamaban. Con los cielos un desierto y un mundo lleno de amor Y hay un nuevo día, con las noches o a los que me llamaban Que todos los cielos un desierto y un mundo lleno de amor Con los cielos un desierto y un mundo lleno de amor En el medio de las tinieblas, Cristo luz de este mundo tú eres Líbranos de las tensas penumbras Brilla en mí, brilla en mí Con tu luz bendita brilla Jesús Brilla en mí con tu luz bendita Sopla Señor, manda fuego Corre a mí, que tu río Revalce y llene, manda poder Y que venga la luz A tu santa presencia vengo A tu luz vengo hoy plantita Vengo a ti a través de tu sangre Es crudilla y prueba mi alma Brilla en mí, brilla en mí Brilla en mí con tu luz bendita Brilla Jesús, brilla en mí Y con tu luz bendita Sopla Señor, manda fuego Corre aquí, que tu río Revalce y llene Manda poder y que venga la luz Maravilloso es Más de lo que puedo comprender Maravilloso es Más de lo que puedo creer Más de lo que puedo creer Anhelaba todo lo que prometió y mucho más Más que asombroso, que maravilloso Más que milagroso, eso es Jesús Más que maravilloso, eso es Cristo para mí Para mí Maravilloso es, más de lo que puedo comprender Maravilloso es, más de lo que puedo creer Va más allá, de mis más santas Las esperanzas Él es todo lo que mi ser anhelaba Todo lo que prometió y mucho más Más que asombroso, que maravilloso Más que milagroso, eso es Jesús Más que maravilloso, eso es Cristo para mí Ya es la hora Hay una voz que está clamando a cuatro vientos Que anuncia el día que muy pronto se aproxima Y todo ojo le verá en este tiempo Sé Sé Que hay un mundo espiritual Que no se ve Y que nos quita libertad Para saber Que en el mensaje Que en el mensaje De la cruz Está la vida Despiértate Querido amigo Levántate En el nombre de Cristo 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 vino a levantar Al enfermo al caído Al que no tiene paz Al que sufre en silencio Sin poder hallar Las verdades del alma Cristo poder y verdad Principados del aire Cuesta de maldad Su poder fue vencido En la luz que cayó En la sangre de Cristo El hombre Se encuentra muerto En sus propias decisiones Es necesario Un nuevo nacimiento Para sentir La presencia Del amor de Dios Despiértate Despiértate Querido amigo Levántate En el nombre de Cristo 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 vino a levantar Al enfermo Al caído Al que no tiene paz Al que sufre en silencio Sin poder hallar Las verdades del alma Cristo Cristo poder y verdad Cristo poder y verdad Principados del aire Cuesta de maldad Su poder fue vencido En la luz que cayó En la luz que cayó En la sangre de Cristo 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 poder y verdad Cristo poder y verdad Cristo poder y verdad Yo le creo a Dios Porque Él siempre dice la verdad Tan claro y puro como el manantial Que fluye y aumenta mi fe Yo le creo a Dios Porque Él me habla con sinceridad Porque Él me ama sin nada esperar Cuando Él me habla siento su poder Yo le creo a Dios Aunque parezca no tener sentido Los planes que Él tiene conmigo No caben en mi humana razón Yo le creo a Dios Porque Él siempre cumplió sus promesas Lo que Él me pide cuestionar jamás pudiera Sin duda alguna Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Aunque parezca no tener sentido Los planes que Él tiene conmigo No caben en mi humana razón Yo le creo a Dios Porque Él siempre cumplió sus promesas Lo que Él me pide cuestionar jamás pudiera Sin duda alguna Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto acallará Aunque cuando todo esté perdido Yo le creo a Dios Porque Él es mi esperanza En medio del dolor Confiada cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Porque vivo y creo en Dios Porque vivo y creo en Dios Creo en Dios Su voz levanta el viento y mar en tempestad Y por su mano alzada pronto acallará Aún cuando todo esté perdido Yo le creo en Dios Porque Él es mi esperanza En medio del dolor Confiada cantaré su grande salvación Porque vivo y creo en Dios Porque vivo y creo en Dios Dios me bendiga Muy ricamente en esta noche Es por tu vida Dios te ama Te ama de verdad Jesús está de tu lado Que tengas un día de gloria y de victoria todavía En Jesucristo En Jesucristo yo encontré la nueva vida La vida eterna que sólo Él me puede dar Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la gracia por la gloria de este mundo Que estaba muerto y Jesús creyó la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la gracia por la gloria de este mundo Que estaba muerto y Jesús creyó la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Impresionante esto Quiero Gracias Quiero ¡Gracias!